Quiero darle gracias a Dios porque me dio el príncipe azul con el que he soñado. Un hombre que ha sabido amarme, comprenderme, un hombre que siempre está pendiente de mis necesidades para sufrir. Yo amo cuando sonríes porque tu alegría es mi alegría, amo tu ternura porque en ella descubro la mujer de la que me enamoré. Un hombre que me hace sentir protegida, amada, especial, única. Un hombre que me hace reír, suspirar, a veces hasta enojar, pero con el que estoy segura que quiero compartir el resto de mi vida porque no lo imagino lejos de ti. Un hombre que me hace sentir protegida, amada, especial, única. Porque con ella haces más amorosos y llevaderos mis días. Amo todo de ti porque eres una mujer maravillosa tal y como eres. Música ¡Gracias! ¡Gracias!